Todos los días al pararse uno lo primero que quiere respirar es un aire puro, limpio, sano. Mira lo que respiramos. Cuatro meses, pero por allá, por el sector aquí, hay una que tiene como un poquito más. Mira, ya tenemos desde el 23 de junio, tenemos ya con esta problemática que hizo el mismo gobierno. Vinieron, le taparon ahí la cloaca con ganas de reparar, porque fueron ganas. Pero no sé qué pasó, me imagino que fallas de directrices, me imagino. No terminaron la obra, trajeron los tubos, me imagino que tres meses más para que los vean ahí. Y después de que vienen en diciembre, en las elecciones, es que piensan venir a arreglar las cosas. Como cuatro meses reventaron esa, mira cómo está, lleno de agua. ¿Dónde reventaron? Allá, mira, una laguna ahí, atrás. Abrieron un hueco en la calle, hay que arreglar las cloacas, y lo que hicieron fue dejar el hueco ahí. En Montonón trancaron la calle, ahora tengo a los niños infectados con gripe, con todo, porque esa contaminación que están en las calles de Aguas Negras, de hace tres meses. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí ya vemos un poco de muchachos jóvenes que están aquí infectados, nos pelan con los odios y nos agarran la porquería. Claro, claro. El hueco sale, sale de todo, ahí hay de todo, aquí estamos desamparados prácticamente. Aquí tenemos la tranca en aquí, hace ya tres largos meses. Los apartamentos se nos llenan todos de Aguas Negras. Todo, todo. Mire, todas estas aguas van a tener allá adentro. Yo soy dueña de mi apartamento, todos los días tengo que sacar Aguas Negras de mi apartamento. Las cosecas no bajan. Hemos mandado un mensaje al alcalde, al gobernador, a todo el mundo y nadie nos hace caso.